Querido, Jesús está orando porque la tentación era que decaiga su fe, la tentación era que le venzan las circunstancias, la tentación era que no haga la voluntad de su padre. Así que así como te preocupas tal vez de tu moral y decir no, no, yo no tengo que mirar ciertas cosas para que no sea una tentación para mí caiga, así también tenés que con el mismo celo guardate de informaciones que te van a quitar tu paz. Guardate de comentarios que van a robar tu fe, guardate, la tentación de Jesús era que su fe no decaiga, que la circunstancia que él iba a vivir no la medrente y que hacía, oraba. ¡Gracias!